Bueno, sí, en las últimas horas presentamos a tres individuos del grupo delictivo organizado Mara Salvatrucha. Esta acción policial se realizó en lo que es la colonia Los Ángeles y la Cerrito Lindo del sector Rivera Hernández. Estos individuos, que son tres, corresponden a los alias de Cacaroto y Koala y un tercero que funge como consejero, alias Niño. Los tres van a ser puestos a la orden de la Fiscalía por los cargos de porte ilegal de armas de fuego, de uso prohibido, tráfico de drogas y a la acción para delinquir. Además de algunos delitos que la Fiscalía tenga pendientes en contra de estos individuos o que haya participado en gritos contra la vida. Es un AK-47 con su munición y su proveedor, así también una pistola 9 milímetros, un fusil carabina, así mismo la droga, estamos entre cannabis, pierda de crack y supuesto de clorheta y cocaíno que van a ser puestos a la orden de medicina forense para que ellos hagan su dictamen correspondiente.